Un abrazo para la Tropical Chama de Sera Chama de Sera Para todos los aires Llegó la Tropical Chama de Sera Este es el tema que lleva por título Un abrazo de amigos Grabado en el contacto de la Tropical Chama de Sera Si señor Ahí vamos Ahí vamos Llegó la Tropical Chama de Sera Si señor Ahí vamos Una llama encendida en los mundos de melodía Van quemando los recuerdos y todas las ansias rías Amigos que en la vida yo me supe ganar Hoy les quiero brindar un abrazo de mano Como el brillo de Lutero Y al alma se va apagando ¡Tamucai de todos! Un abrazo de amigos La Tropical Chama de Sera Llegó al Pablo Santiago de Sera ¡Tamucai de todos! ¡Tamucai de adicto! 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 ¡Ahí vamos! ¡Me ganan los cimbales! ¡Amigo Cristia! ¡Amigo novela! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Amigo novela! ¡Ahí estamos! ¡Estamos menteando! ¡Eso es! ¡La tropical! ¡Estamos metidos! ¡Puerte la vuelta! ¡Puerte la vuelta! ¡Moviendo! 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 ¡Papaceadito! ¡Adiós! ¡Buenas noches, gente! ¡Qué gusto venir a compartir este momento de alegría aquí, en este patio santiagreño! Un patio con cuantas historias hacia adentro y con cuanta trayectoria de los bailarines que han pasado por acá deleitándose con esta música como el chamomé tropical. Pero esta vez, con esta gente nueva que llega al patio santiagreño en las manos de la gente de Villalba, les estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, Néstor, por traernos, por hacernos llegar a esta querida gente. ¡Continuamos, Gregorio Peralta! ¡Que se venga el chamomé! ¡Que continúe la batería! ¡Continuamos, Gregorio Peralta! ¡Y que siga el chamomé! ¡Continuamos, Gregorio Peralta! ¡Continuamos, Gregorio Peralta! ¡Continuamos, Gregorio Peralta! ¡Continuamos, Gregorio Peralta! ¡Bığon, Gregorio Peralta! me esperaba recostada en la tranquera, era una fuerte hinchañera que le gané en las carreras, os pongan hacia hoy, tu compañero, tu vuelto ranqueando el sal, y mis recuerdos se van como se fue la mueblera, ¡pazucay de todos! ¿A dónde están Patio Sanziameño? ¿A dónde están los sanziameños que le peguen un sanzuacay? ¡Pazucay de todos! ¡El baile del caballo!